El monstruo y pone el monstruo. Usted está autorizadísimo y si Cloner o Hernando Amigues le dicen algo, usted le dice, este es el homenaje de Coqui al monstruo Sebastián. Ah, perdón, usted ahora es el director artístico de la radio. Usted me tiene que autorizar. ¿Todavía no dice? Juntitos de tu cuerpo salen chispas, se te mueves rapidito. Ay, qué lindo. Hernando Amigues no se hizo presente hoy, así que ni siquiera lo voy a llamar por teléfono. Ya está. No cuento con él, me dice, estoy cansado. Así no se puede. O sea, si uno no viene al laburo, ¿qué es que está cansado? Imagínese, Oliva no viene nunca más. Y yo ni te cuento. Pero estamos cansados, pero con onda. Además la gente me sigue escribiendo, están participando por los premios. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Dice. Hola, Coqui. Muy bien en la entrevista a los oficiales. Está bueno conocer más sobre ellos que tienen una función importante en la sociedad. Así es. Soy Vane y yo lo que hago para que no haya mala onda es no dar mucho lugar a la persona que se queja e incentivar a que hable bien de las cosas en vez de enfocarse en lo malo. Que se enfoque en lo bueno. Te necesito cerca de mi vida, Vanessa Aguilar. Porque yo a veces estoy medio de, oh, no, bueno, soy quejosa. Si lo sabrá mi mamá, mi hermana. Vanessa, me encanta este mensaje. Así es, fuera, fuera la mala onda. Dice aquí. Ah, no, mira, con foto y todo. Quiero mandarle un saludo a los chicos allí y felicitarlos por su gran trabajo. Me acabo de jubilar y pasar por la policía. Fue lo mejor que me pasó. Me retiré como subcomisario. Vaso. Vaso debe ser su apellido. Ojalá hubiera seguido y me hubieras cantado el oído suavecito. Participo por una merienda o cena. Gabriel 124. Mira vos, con fotito y todo. Participo por la merienda o por la cena. No me deja nombre ni numerillo. Coqui está cortado. El Pablo Pisurno, por la gente del Polo Obrero. Este nos informa. No, mira, no. Esto no lo puedo. Duerme con la pistola carga. Pero mira las cosas que nos ponen. Coqui, muy bueno el programa. Este ya lo leí de Barrio Sarmiento. Tenemos un audio, Oliva. ¿Quieren que lo pase? ¿Me deja? A ver, a ver. Hola, Coqui, hermosa. Hermosa tal tarde, digo, para tomarse una cervecita. ¿Qué no? Qué hermoso, pero tomas una cervecita. ¿Qué no? Y vos contás esa anécdota de la cerveza. ¿Cómo vas a desperdiciar una cerveza así, por favor? Coqui, bueno, como para comentarte, el costumbre que me quedaron así de chico, recuerdo mucho y la aplico ahora. Mi vieja los sábados se ponía a hacer limpieza general en la casa y nos hace que ayudáramos todos. Y era, obviamente, con música. Mi vieja agarraba el tocadisco. Bien. Cazaba el winco y le mandaba música al palo. Bueno, en su momento a mi vieja le gustaba mucho escuchar Fuli Iglesias. Igual que mi viejo. Abba. Sí, la mala vibra se va con música. 70, 80 más o menos, ¿no? Y, bueno, yo ahora hago lo mismo, limpio en mi casa. Los sábados me gusta limpiar. Sí. Hace limpieza general, pero nada que ver, ¿no? Cambiamos el estilo musical, metemos mucho cuartetazo. Mucho cuartetazo. Así es, nuestro amigo Darío. Escuchame, acá me manda una persona a mi celular, me dice, uno de los bulos, perdón, ¿un bulo? ¿Qué es un bulo? Uno de los bulos más extendidos es el uso de Coca-Cola o cerveza para conseguir un bronceado más efectivo y rápido. Uno de los mitos será, o bueno. Bueno, en realidad lo que se consigue con este remedio casero es teñir la piel y poner en riesgo la salud. La famosa marca de bebidas refrescantes no conseguirá que te pongas moreno. Lo único que hará es que tu piel esté expuesta al sol sin ningún tipo de protección y que los insectos de tu alrededor se peguen a ti fácilmente. Me acordé de un chiste que me cuenta mi padre de los insectos. Con la cerveza pasa lo mismo. Más que insectos se te pegan, claro, a chuparte la cerveza de la piel. El sol incidirá en tu piel y al no tener protección será como si no te hubieses echado nada. Esta chica se fraleneaba con la cerveza porque me parece que quería llamar la atención y que todos la miren. Tengo unas noticiones. Te juro que no sé cuál leer porque tengo tantas noticias raras. Acá dice... ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un ganador del Kini que se ganó como 44 palos? Resulta que una amiga del Cordobés que ganó 44 millones de pesos en el Kini dice que la verdadera ganadora del premio es ella. ¿Cómo se hace en ese caso? Es el que lo tiene en su mano, al cartoncito. El miércoles 16 de octubre la fortuna tocó la puerta de Eduardo Martí. Uy, tenemos el nombre y todo. De manera sorpresiva el empleado en los tribunales cordobeses de Villa Dolores, recién hablábamos detrás de la sierra justamente, se hizo acreedor de 44 palitos. Ah, la miércoles, ¿qué haces con 44 de golpe? Dios mío. Las cosas se complicaron en las últimas horas. Las últimas horas, Victoria Castellano, la mujer con la que el ganador habría compartido la boleta de la suerte, salió a aclarar que en realidad los números sorteados los eligió ella. Chicos, me pasó algo parecido hace poco. Si Coqueto está escuchando. Bueno, desmintiendo los dichos de Eduardo, quien había sostenido que siempre jugaba los mismos números al Kini. Y bueno, que lo compruebe con los cartones viejos, no sé. El cordobés declaró, ella me dijo que juguemos una boleta a medias. No jugamos una, jugamos dos. Ella pagaba la del Kini y yo la del Loto. Pero el premio era compartido. Al final, Eduardo no tuvo reparos en ir contra su socia de premio y enojado sentencio. No, alto garca, Eduardo, dijeron que iban a medias. Ella no cuenta que una noche fue a casa con una de sus hijas y me tiró como queriéndome trabajar la psiquis. Está mal, está equivocada. Está equivocada. Debe tener esclerosis porque se olvida que hablamos que era a medias. Claro, pero escúchame, flaco, era a medias. Yo compro el Kini y vos el Loto. El que gana es a medias. Ah, ella quería todo. Toda la guita quería ya. Me suena, no sé, familiar. Viste que te dicen, che, jugué tal número y gané. Bueno, a veces el involucrado, de acuerdo a qué tema jugó la quiniela, así que a mí me estarían debiendo unos pesitos, me parece, en la quinielita. No vamos a aclarar. Seguimos con los premiesitos. Déjame ver acá. Qué lindas notas, qué lindas noticias que me ha elegido Camila Ticera. Leo la de la serpiente. Ah, no, esta me encantó porque me hizo acordar el colegio. Cuando yo fui al colegio sin bombacha, era chiquita, y sentí un frescor ahí. Y fui al aula de mi hermano y le dije, no traje bombacha. Bueno, aquí un alumno fue al colegio con pollera porque no lo dejan usar bermudas contra el calor. Claro, con el calorón. ¿Qué haces? Vos sabés ahí abajo la papa y los hombres. La huevada ahí abajo. Una cosa de... Sí, Oliver, tienen esas normas, pero... El hecho tuvo lugar en el colegio Mariano Moreno, de General Güemes. Por medio de las redes sociales se volvió viral un video en el que aparece un joven en el recreo luciendo una pollera. El motivo de la vestimenta que eligió... Claro, para refrescar ahí los bobelins. Eligió ponerse... En protesta, digamos, eligió ponerse una pollera. Las autoridades de la escuela no le permitían llevar pantalones cortos a pesar de las altas temperaturas con máximas de hasta 40 grados. Y sí, en el contenido audiovisual se observa al estudiante vestido con el uniforme del colegio en lo que parecería ser el patio de la institución. Al ser consultado por una compañera sobre los motivos de su cambio de vestimenta, contestó... Con pantalón corto no nos dejan venir, así que vengo con pollera. Una de las maestras del instituto explicó que el reglamento escolar de la provincia establece que no se puede utilizar pantalón corto. Bueno, vayan cambiando el reglamento, muchachos, porque en Córdoba a veces hace 40 grados. Además, dependió el uso del uniforme. Es una normativa de la institución. El uniforme es algo que protege a los alumnos si les sucede algo fuera del colegio. Bueno, pero de lloro, pantalón, si les pasa algo... Aparte es una manera de enseñarles de jóvenes que las instituciones hay que respetarlas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? Me ponen aquí. Estoy de acuerdo, porque yo he ido a un colegio de monjas, donde teníamos el uniforme con la pollera, la corbata. Todo tenía que ser del mismo color, de un cierto largo. El tema es que, claro, los hombres están en desventaja con las mujeres, con el calor. Porque, imagínate ahí la... Ay, papá, carajo... No, me dice Oliva. Ah, claro, usted no suda ahí. Se la aguanta, dice. Y si suda mucho, ¿sabe qué puede hacer? Se compra un aire acondicionado de mi amigo, Isaias Goldman. ¿Sabe por qué? Porque es el especialista. Refrigeración, calefacción, para pequeñas y grandes superficies. Date una vuelta por nuestra casa en Bullness, esquina Pringles, o por isaiasgolmansa.com. Bueno, ahora tengo que agarrar el bolsito e irme para Rollito. Allí tenemos un eventazo. Vamos a ir a cantar con Tutti para la gente de Rollito. Voy a ver a mis chicos de acercar. Gente, tengo los ganadores de los premios de hoy. Ya estoy resolviendo ahí con Norberto. Ya avisamos a la Galería Muy Güemes. Norberto, te van a esperar con la birra con papas. Quédate más que tranquilo. Pero la birra con papas de hoy. Recuerden que los premios duran una semana en el Mentidero, en la Galería Muy Güemes. La ganadora de la birra con papas, EVE596. EVE596, ganadora de la birra con papas. Y tengo ganador para la merienda de la Merian. Si van sábados o domingos, se los recomiendo, porque es cuando el hotel más luce esa vista maravillosa que tiene el último piso. Sábado o domingo, merienda en la Merian, Marcos Mayo 809. Marcos Mayo 809. Gente, ha sido un placer compartir este programa del día de hoy con ustedes. Entonces, tuvimos cosas diferentes, lo tuvimos a Gabriel Cloner, que la verdad que es un amigazo. Una figura del espectáculo en Córdoba y del empresariado, por supuesto. Y los chicos de la policía, como para que conozcan un poquito más de lo que sucede detrás de ellos. Que no solo nos cuidan, sino que también tienen diferentes tareas. Ay, qué placer hacer este programa. Los quiero mucho. Mañana es viernes y yo me despido con esta frase que dice... Vas a cumplir tus sueños. Vas a encontrarte con esa persona. Conocerás más amistades verdaderas y gente que te querrá como eres. Serás muy feliz. Pero no dejes que los malos días te hagan olvidar que todo va a estar bien. Y que lo mejor está por venir. Así es, gente. Siempre lo mejor está por venir. Hoy una duchita fría más que calentita a la camuchi. Y a pensar que mañana será un gran día. Feliz jueves, noche de jueves para todos. Gracias Alejandro Oliva en los controles. Próximamente director artístico de Radio Pulso. Gracias Camila Ticero en producción. Un besito grande a Flavio Fochessato. Que prontito se reincorpora con nosotros. Hermoso equipo el que tenemos. Feliz, feliz jueves. Y a agradecer, gente. Esto es Fernet con Coqui. Gracias Camila Ticero.